Paseos por la sierra con Alberto Garín La localidad de Sotosalvos se encuentra situada a una veintena de kilómetros de la ciudad de Segovia, muy cerca de las faldas de la sierra del Guadarrama, hasta el punto de que buena parte de este término municipal incluye esas faldas de la montaña. Sotosalvos pasó a formar parte del Reino de León tras la conquista por parte de Alfonso VI de la ciudad de Toledo, en el momento que se consolidó esa frontera, esa frontera móvil que se extendía desde el Valle del Duero hasta la Sierra del Guadarrama y que siempre presentó la dificultad de que en caso de un ataque musulmán era difícil proteger a los habitantes de este lugar, lo que provocaba que durante unos cuantos siglos los asentamientos en esta zona eran relativamente irregulares. Esto quiere decir que, quizás, Sotosalvos pudo tener ya población en este lugar antes de esos finales del siglo XI, pero no pasa a integrarse dentro de una estructura estatal reconocible, en este caso ese Reino de León de Alfonso VI, hasta esos finales del siglo XI. En esta localidad tenemos la iglesia parroquial dedicada a San Miguel, que pudo haber sido construida a finales de ese siglo XI o quizás ya a comienzos del siglo XII. En ese momento Sotosalvos pasó a formar parte del señorío del obispo de Segovia. Esta era una localidad diocesana y lo va a ser hasta comienzos del siglo XVI. Pues bien, a esa iglesia que hemos contado, que se va a construir a finales del siglo XI o comienzos del siglo XII, se le va a añadir un singular pórtico ya durante el siglo XIII, una centuria en la que también se construyó la torre que encontramos hoy tras la cabecera de la iglesia. Es ese pórtico el que nos va a resultar muy interesante por la cantidad de decoración, de iconografía que se incluyó en el mismo y cuya lectura no es tan inmediata como pudiéramos imaginar. El pórtico se levantó, decíamos, durante el siglo XIII, en el lado sur de la iglesia. Es un pórtico alargado que, como otros muchos pórticos de estas iglesias románicas que encontramos por toda Castilla, una de las principales funciones que cumplía era la de poder reunir a la comunidad de vecinos en el momento que estos concluían la liturgia semanal, su misa de los domingos, y poder así debatir en estos pórticos los problemas y cualquier otro evento que afectaba a la localidad. El pórtico cuenta con dos accesos, uno por su lado sur y otro por su lado oriental. El lado sur es el más largo, vemos que está configurado por una parte, por una sección de cuatro arcos de medio punto sobre columnas geminadas. Después llega el propio acceso, esa gran puerta arquivoltada, en donde algunas de las arquivoltas presentan una singular decoración quebrada. Y después hay una nueva serie de arquerías, en esta ocasión, donde vemos la utilización de arcos apuntados en estrés sobre, de nuevo, columnas geminadas, con lo que estamos viendo un cambio en los gustos, en la construcción entre la primera sección del pórtico, con esos arcos de medio punto, y esta segunda sección con arcos ojivales. Un cambio en el gusto que, a pesar de todo, puede tener que ser precisado. Pueda ser que hay una evolución en el tiempo, pueda ser que lo que estamos viendo son dos etapas diferentes, pueda ser sencillamente que se comenzó con una solución, la del arco de medio punto, y se aplicó una segunda solución, la del arco ojival, o pueda ser aún más sencillo que el maestro de obras, sabiendo que estas dos soluciones podían darse, optó por las dos, cambiando de una a la otra en el momento que mejor es satisfizo. Pero si algo nos llama la atención del pórtico de San Miguel de Sotosalvos, es la decoración figurativa que encontramos tanto en los carecillos de este pórtico, como en los capiteles que soportan esas galerías de arcos de medio punto y arcos ojivales. En los carecillos, en esencia, lo que vamos a tener es una sucesión de personajes, algunos dos fácilmente distinguibles, por ejemplo, dos guerreros que combaten entre ellos, los otros no tan evidentes, pueden estar representando a algunos profesionales, quizás vinateros, quizás curtidores, en otras ocasiones quizás puedan ser personajes bíblicos que nos están recordando algún evento bíblico en concreto. Parece que la imagen que queda por encima inmediata del pórtico pudiera ser directamente una figura de un pantocrator, por muy reducida a que exista. La cuestión está en que tenemos un amplio repertorio de personajes donde pareciera que se están mezclando, insisto, figuras propias de la historia bíblica con otras que serían recordatorio de los personajes más comunes que podían existir en el siglo XIII en ese mundo de Soto Salmos. Esa lectura de los carecillos es realmente compleja, pero puede ser aún más difícil si nos detenemos en los capiteles que decíamos son los que sostienen la sucesión de galerías, esas dos galerías de arcos de medio punto y arcos ojivales. En esa sucesión de capiteles hay una serie de figuras simbólicas, comenzamos por grupos de arpías. A continuación nos vamos a encontrar con el capitel más fácilmente identificable, una epifanía donde la virgen tiene en sus brazos al niño Jesús y acuden los tres reyes magos a adorarle. El capitel que sigue a continuación son unos caballeros que se enfrentan entre ellos y si nos atenemos a las armaduras y armas que portan, necesitamos ante caballeros cristianos de ese mundo pleno medieval. A partir de ahí, el resto de capiteles, como digo, la interpretación parece fuertemente alegórica. Vamos a encontrarnos esencialmente con animales, por ejemplo leones, que en principio pueden encarnar cuestiones vinculadas a virtudes, junto a otros donde tenemos aves que quizás sean arpías, entremezcladas con serpientes con las que combaten, que es una imagen muy singular, porque tanto la arpía como la serpiente puede simbolizar al mal y que estemos viéndolas aquí juntas combatiendo, nos está contando una singular historia de el mal combatiendo contra el mal, de modo que su lectura no es algo que resulte inmediata. Esa presencia de figuras alegóricas que encarren virtudes y maldades, la seguimos teniendo en la segunda galería, la de los arcos ojivales, donde de nuevo a animales en principio virtuosos como los leones le van sucediendo otros como las arpías, que se repiten una y otra vez. Es cierto que hay algunos capiteles cuya lectura ya no es sencilla y por tanto se nos pierde el mensaje completo que podían transmitir, lo que no impide que a pesar de todo seamos capaces de distinguir que, una vez más, estamos ante estos símbolos, estos animales con, en muchos casos, atributos humanos que están tratando de recordarnos toda esta simbología de, insisto, virtudes y pecados. Una dupla de virtudes y pecados que se hace aún más patente en los propios capiteles que se quedan a cada lado de la puerta de acceso a la iglesia, donde pareciera que de nuevo nos estamos enfrentando por un lado a los leones y por otro lado a las arpías, enfatizando ese mensaje que hemos venido viendo en los diferentes capiteles de esa lucha del bien y del mal. Llegados aquí hemos de preguntarnos qué estamos viendo. Recordemos, estamos en una iglesia dentro de una localidad que pertenece a la diócesis de Segovia, donde el señor es el obispo de Segovia. En esta iglesia, en esta localidad del señorío de Segovia, hemos visto la construcción de un pórtico para el siglo XIII. Un pórtico que, como decíamos al principio, tiene esa finalidad de poder reunir a los habitantes del pueblo al final de la misa. Indudablemente, el hecho de que pudiera levantar este pórtico nos está hablando de un dinamismo por parte de la comunidad interesante, puesto que necesitaban el espacio y, de alguna forma, ya fuera porque se lo solicitaron a su señor natural, el obispo, ya fuera porque ellos mismos financiaron parte o la totalidad del pórtico, indudablemente, si se lo construyeron, es porque esa comunidad lo necesitaba. ¿A partir de ahí? Pues, a partir de ahí, hemos de preguntarnos, tanto si lo financia el obispo como si la financiación en parte ha sido realizada por la propia comunidad, ¿por qué el mensaje teológico que se quiso expresar a través de estos capiteles? En el momento de hacer una lectura iconográfica de este mundo románico, hay ciertos elementos que hemos de tener en cuenta. Por un lado, la inmediatez del mensaje que se quería transmitir. Es decir, hoy para nosotros puede ser complicado entender lo que se nos contaba a través de estas historias, pero en el momento que fue elaborado, para las gentes que vivieron ese instante de la elaboración quedaba claro, absolutamente claro, lo que se pretendía contar. Una claridad que quizás en muy poco tiempo se perdía y provocaba que generaciones inmediatamente posteriores a aquellas que habían llevado a cabo la construcción del pórtico, quizás ya no entendían qué es lo que se pretendía contar. Esto es un elemento que hemos de tener siempre presente en este arte del mundo románico. Existe una libertad creativa a la hora de hacer estos discursos teológicos elevadísima. No estamos aún en el mundo posterior al concilio de Trento, donde se trataron de regularizar los mensajes teológicos para evitar cualquier desvío herético. Aquí cada comunidad podía tener ciertas necesidades, ciertos mensajes que recuperar y en base a esas necesidades establecer el repertorio iconográfico que se iba a emplear. Claro, no van a ser los miembros de la comunidad, más allá de que pueda haber un campesino especialmente letrado, especialmente erudito, los que se pongan en marcha para la composición de estos mensajes. Y hemos de creer que en la mayor parte de los casos, los que están detrás son teólogos avezados, que están aprovechando la oportunidad para transmitir el mensaje que consideraban clave a insertar en estas comunidades. Si pensamos que parte o la totalidad de la financiación de esta iglesia pudo provenir del obispo de Segovia, podemos pensar que es él con sus canónigos donde en ese siglo XIII pueden considerar necesario transmitir un determinado mensaje teológico que es el que vamos a encontrar a través de estos capiteles. Ha habido quien ha pretendido hacer una lectura ideológica, anacrónica y muy contemporánea de lo que se representaba en el pórtico de San Miguel. La presencia de estos guerreros que al final son los que se imponían sobre todos los símbolos del mal quizás sea una justificación del sistema feudal. Pensemos, estamos diciéndole a los feligreses menos mal que existen los señores, los nobles, los caballeros para combatir el mal y de esa manera poder acabar con ese mal. De modo que campesino permite ser explotado por estos nobles porque sólo ellos pueden salvarte. Esta lectura sería algo así como si en la actualidad las películas de Marvel hubieran sido financiadas por el Pentágono para justificar la necesidad de tener siempre una financiación elevadísima para las fuerzas armadas que son las únicas que nos pueden defender. Sin darnos cuenta que en realidad las películas de Marvel lo que tienen es ese eterno debate entre el bien, el mal, la necesidad de encontrar una solución a los problemas, la facilidad de escudarse detrás del héroe, que sea él quien nos resuelva esos problemas y podría ser un registro tan sencillo como ese el que estemos transmitiendo aquí. Existe el bien, existe el mal, necesitamos un caballero, un héroe que nos defienda y no necesariamente tiene que ser el noble, el señor feudal. Porque es importante recordar que el señor de Soto Salvos era el obispo de Segovia. De modo que quizás este obispo de Segovia no tenía el menor interés en enfatizar el papel de esos señores feudales que en muchos casos eran rivales para el propio obispo. De modo que hemos de evadirnos de estas lecturas ideológicas un poco forzadas a partir de ciertas interpretaciones contemporáneas y seguirnos a lo que estábamos viendo en los capiteles. Idea número 1. Tenemos todas esas figuras simbólicas del bien y del mal. Serpientes y arpías en el lado del pecado, leones en el lado de las virtudes. Pero entre esas figuras simbólicas y la lectura quizás haya que hacerla, como hemos iniciado esta visita de derecha izquierda a los capiteles. Comenzamos con la presencia ya de unas figuras malignas, pero inmediatamente insertamos una historia que sí podemos reconocer, la epifanía. Aquel momento en el que un grupo de poderosos, que no dejan de ser eso los reyes magos, se pliegan ante el niño Jesús, reconociendo que es él el único que merece la pena ser adorado. El mensaje es claro, no importa quiénes sean los que se acerquen a Dios, hasta los más poderosos entienden que tienen que plegarse ante esa divinidad. A partir de ahí, la lucha de los caballeros. ¿Por qué están luchando los caballeros entre ellos? Si como decíamos con una lectura ideológica contemporánea, son los caballeros los que pareciera que tienen que salvar al resto de los súbditos del momento. Pues porque al final el enfrentamiento, la posibilidad de que haya una lucha entre la virtud y el mal, también se puede dar entre los caballeros. Y aquí parece que el mensaje es evidente viniendo de un sitio donde quien domina es el obispo de Segovia. Lo que se está diciendo es, bueno, por supuesto que hay unos caballeros cuya función es salvar al resto del pueblo, pero hay otros que pueden intervenir desde el mal. Y va más lejos aún esa posibilidad de un mal muy rebuscado, en esa pelea que vivíamos entre arpías y serpientes. Es que en toda lucha no hay un bien y un mal. Directamente hay luchas, en las que sólo se está enfrentando el mal contra el mal. Y hemos de entender que al final la cuestión no es tomar partido por uno de los dos bandos, sino estar seguros de que uno de los dos bandos representa la bondad y en caso de no ser así, quizás no haya que tomar partido. Y a partir de ahí se repite sistemáticamente ese mensaje. La presencia constante del mal, la presencia del pecado, aquello que nos puede llevar a la perdición de nuestra alma. Es ahí donde tenemos que poner el acento, ser capaces de distinguir. Incluso en un mundo donde no siempre es evidente cuál es la virtud y cuál es el pecado, ahí es donde tenemos que hacer ese esfuerzo para tratar de encontrar el camino de la correcta moral cristiana. Planteado así, el mensaje a lo mejor había que centrarlo en algún tipo de conflicto local que se pudo dar en ese siglo XIII, en estas inmediaciones de Sotosalvos, donde sencillamente el obispo de Segovia le estaba diciendo a sus aldeanos de Sotosalvos, sed cuidadosos, elegid correctamente de qué lado os tenéis que poner y sobre todo elegid aquel que os garantice que vais a poder salvar vuestra alma. Entendido así, el mensaje que transmite es un mensaje que, como decía hace un momento, era muy propio de un momento determinado y, por tanto, su lectura posterior se nos dificulta, porque quizás carecemos de detalles históricos que nos permitirían facilitar la lectura de lo que estamos viendo en toda esta iconografía. Pero eso no impide que entendamos algunas de las ideas claves de este arte del llamado románico. Primera idea. Por supuesto que voy a utilizar cualquier soporte vinculado a la comunidad para querer llevar un mensaje a esa comunidad. Segunda idea. Lo voy a hacer a partir de una iconografía que en cada lugar se adaptará a las necesidades del sitio. No tenemos que buscar repertorios universales. Sí podemos encontrar alguna referencia que sea reconocible por cualquier feligrés, como la epifanía, pero a partir de ahí, de ese punto inicial comprensible es donde comienza toda mi crítica y toda mi historia. Tercera idea. Esta puede ser una de las más importantes. Teniendo por tanto claro que quiero transmitir un mensaje a la comunidad y hacerlo a partir de una iconografía que era reconocible por esa comunidad, aquellos que están elaborando esta iconografía son unos eruditos destacados, notables. No están eligiendo al azar lo que nos quieren contar. Al contrario, hay una profunda reflexión a la hora de escoger cada uno de sus motivos. Y en ese sentido, todo este arte medieval, no sólo de la corona de Castilla, se puede hacer extensible a todo ese arte medieval del mundo hispano, tiene una riqueza de interpretación realmente notable. Vivimos obsesionados por el hecho de que, siendo la Edad Media un periodo oscuro, quizás no teníamos aún un grupo de eruditos que pudieran tener una capacidad de comprensión de la realidad importante. Pero cuando nos encontramos aquí ante esta reflexión de piedra, un debate entre la virtud y el pecado, el bien y el mal, la necesidad no de tomar partido inmediatamente en el enfrentamiento, sino de entender las razones de ese enfrentamiento y saber elegir si hay que tomar partido o directamente distanciarse, ahí estamos ante ese erudito que a partir de la teología ha sido capaz de desarrollar un discurso en piedra realmente elevado. Y siendo un discurso en piedra realmente elevado, hemos de pensar que estos teólogos, estos canónicos que se movían en la catedral de Segovia en ese siglo XIII, eran gentes a las que merece la pena tener en cuenta como un lugar de un nivel de erudición notable, algo que en realidad podemos rastrear en otras muchas obras del mundo medieval de estas tierras de Segovia, o incluso en otros guillos posteriores. No hemos de olvidar que después de todo, la imprenta y los libros impresos, por ejemplo, comenzaron en Segovia, y comenzaron curiosamente en el sinodal de Aguilafuente, aquella reunión diocesana que tuvo lugar en esta otra localidad segoviana y cuyas actas fue el primer libro que se imprimió en España. Pues bien, Sotosalvos, en el siglo XVI, pasó a convertirse en el señorío del marqués de Aguilafuente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!